Give a damn about a hater when I feel like it Not today, not today, no Tower of Fantasy Global, ahora si a la vuelta de la esquina Así como lo escuchan pioneros del Tower of Fantasy Ya por fin se acerca a la versión global de Tower of Fantasy Pero antes de dar esta pequeña información Quiero saludar a aquellos suscriptores que siempre comentan todos mis videos Y siempre dejan su like El primer saludo es para WilkinFelizPolanco El segundo saludo es para José Beltrán Y el último y tercer saludo es para mi amigo Drogo Gracias por el gran apoyo que estoy recibiendo en el canal Y recuerden que si quieren ser saludados solamente tienen que seguir la dinámica Y comentar todos mis videos y siempre dejar su like Para así yo ver el gran apoyo que le están dando al canal Y poder saludarlos en mis próximos videos Y una vez dicho esto pasamos con la información Y es que si señores como le dije anteriormente Ya se acerca la versión global de Tower of Fantasy Y parece que va a salir más pronto de lo que pensábamos Como ya todos saben ahora mismo se está llevando a cabo Una pequeña beta de la versión global de Tower of Fantasy La cual abrió exactamente el 21 de este mes Y la cual tiene una duración de solamente 5 días O sea que ya le faltan 2 días para que termine la beta de la versión global de Tower of Fantasy La cual se supone que después de su finalización Porque es la última Van a dar la fecha oficial del lanzamiento global Pero la noticia no es esa La noticia es que acaban de publicar en su página oficial de Twitter Y en su Facebook Hacen aproximadamente 20 minutos Esta pequeña información que están viendo en pantalla Y es que los señores de Level Infinity Ya están preparando El enlace de preinscripción Para la versión global de Tower of Fantasy En el cual estarán preparando Una serie de recompensas La cual es obviamente Estarán disponibles Durante esa preinscripción global Por lo que cabe recalcar Que el juego podría estar saliendo A finales del mes que viene O sea a final de julio Y no a finales de septiembre Como yo pensaba Por lo cual ya podemos estar tranquilos De que se viene este tremendo juegazo Y más pronto De lo que pensábamos Por lo cual creo Que este link de preinscripción Para el lanzamiento global de Tower of Fantasy Podría salir al momento De que finalice la beta Uno o dos días después de que finalice Yo sé que la espera fue bastante larga Pero va a valer totalmente la pena Y con esta grandiosa noticia Llegamos al final de este tremendo video Espero que te haya gustado Y que si es así Dejes tu like Te suscribas Si eres nuevo por aquí Y que actives la campanita Para que Youtube te notifique Cada vez que yo suba un video Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Nanmecíse! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!